Caso Nicolás Petro, citan a interrogatorio a Máximo Noriega. A declarar ante la Fiscalía fue citado el excandidato a la gobernación del Atlántico Máximo Noriega dentro de la investigación que se adelanta en contra de Nicolás Petro, quien fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A través de sus redes sociales del exaspirante indicó que agradezco a la Fiscalía que, tras haberlo pedido varias veces, me llama a rendir interrogatorio por el caso Nicolás Petro, donde se me menciona. Ahí estaré aclarando los hechos para que cesen comentarios malintencionados de terceros. Nada debo, nada temo. Durante las audiencias que se realizaron en el caso del hijo del presidente se mencionó en varias ocasiones el nombre Noriega. El ente investigador publicó unas imágenes que contienen unas conversaciones entre el excandidato y la exesposa de Petro Burgos Day Vásquez, con las que presuntamente hablan de movimientos de dinero aparentemente ilegales. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero que había recibido Nicolás y Day, una parte presuntamente había sido manejada o gestionada por Máximo Noriega en el año 2021. Cabe recordar que el excandidato a la gobernación ya se había pronunciado al respecto, asegurando que nunca he cometido delito alguno, ni he participado en entramados de corrupción, pese a los intentos de ataque para involucrarme en unas disputas familiares. Es claro que algunas buscan objetivos políticos. Hasta el momento se desconoce la fecha de la diligencia.